La fiesta está buena Chicos y chicas todos a bailar Vamos a bailar, me gusta gozar Tú me encantas, quiero disfrutar Vamos a bailar, que caliente estás La fiesta está buena, no puedo parar Bus sin champañera, dedos tenetiera Vela cabonzetas, cubinuca Vienme Panamera, colombiana vera Fiesta es un caliente, sin enuca Acércate dale, besame nena Muevete, baila morena, ay que calor Hace me gusta, puedo controlar Me haces soñar, come on let's go Vamos a bailar, me gusta gozar Tú me encantas, quiero disfrutar Vamos a bailar, que caliente estás La fiesta está buena, no puedo parar Vamos a bailar, me gusta gozar Tú me encantas, quiero disfrutar Vamos a bailar, que caliente estás La fiesta está buena, no puedo parar Bus sin champañera, dedos tenetiera Vela cabonzetas, cubinuca Vienme Panamera, colombiana vera Fiesta es un caliente, sin enuca Acércate dale, besame nena Muevete, baila morena, ay que calor Hace me gusta, hace me gusta Puedo controlar, me hace soñar Come on let's go Vamos a bailar, me gusta gozar Tú me encantas, quiero disfrutar Vamos a bailar, que caliente estás La fiesta está buena, no puedo parar Vamos a bailar Me gusta gozar, tú me encantas Quiero disfrutar Vamos a bailar, que caliente estás La fiesta está buena, no puedo parar Vamos a bailar, me gusta gozar Tú me encantas, quiero disfrutar Vamos a bailar, que caliente estás La fiesta está buena, no puedo parar Vamos a bailar Me gusta gozar, tú me encantas Quiero disfrutar Vamos a bailar, que caliente estás La fiesta está buena, no puedo parar La fiesta está buena, no puedo parar Vamos a bailar, que caliente estás 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 Gracias.